No sé cómo salirme de este lío, supongo que el error ha sido mío Soy muy capaz de amar a dos, no importa cuál es el correcto Júrame, júrame, júrame a mí, que este secreto será imperturbable Júrame, júrame, júrame a mí, no sé qué va a pasar Ayúdame Yo que me creía tan formal ¿Qué me pasa? Esto no es normal Y lo peor es que estoy bien y no me siento tan culpable Júrame, júrame, júrame a mí, que este secreto será imperturbable Júrame, júrame, júrame a mí, que este secreto será imperturbable Ayúdame, ayúdame, ayúdame a mí, que este secreto será imperturbable Júrame, 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 júrame a mí, que este secreto será imperturbable Júrame, júrame, júrame a mí, que este secreto será imperturbable Júrame, júrame, júrame a mí, que este secreto será imperturbable Gracias.